¿Nos puedes explicar un poco cómo es el modelo de tu crema? Claro que sí, nuestro negocio es un negocio venta directa multilievel de cosméticos, entonces lo que hacemos nosotros es que las consultoras van creciendo, vendiendo, demostrando el producto y también incorporando gente en su red, haciendo sus negocios propios y haciendo crecer a otras personas que están bajo su red, entonces ellas crecen haciendo crecer. Muy bien, hablemos sobre la calidad de los productos, ¿qué es lo que podemos esperar de ellos? Yambal es un producto de alta calidad y para eso realmente se enfoca mucho, no solamente en la investigación, la innovación y el desarrollo con las seis plantas que tiene producción, sino que también manejamos tres centros de innovación y de investigación y desarrollo. Un centro de innovación lo tenemos en Francia, en materias primas, tenemos un centro de investigación y desarrollo de cosméticos en Fort Lauder y en Nueva York tenemos un centro de innovación y desarrollo de joyería, donde están nuestras diseñadoras que toman las últimas tendencias que hay en el mercado y las vuelven realidad con nuestros productos. Muy bien, además de ya el negocio, ¿qué es lo que le aporta a ustedes esta marca en cuanto ya a sus personas? Pues imagínate, Yambal es un negocio de venta directa. La venta directa y Yambal está comprometido con el desarrollo de la mujer, desarrollo no solamente personal, sino profesional y económico, entonces es un ingreso alternativo para la mujer que quiere realmente un tiempo flexible y además un negocio propio o que quiere tomar esto como un negocio, o muchas veces han dejado sus empleos y empiezan un negocio propio a través de Yambal. Yambal y la venta directa tienen un impacto muy fuerte en la sociedad mexicana, México es uno de los países más importantes en América en venta directa, es el segundo más importante y de alguna manera lo que hace el negocio de venta directa es que apoya a la mujer o a la persona que lo esté ejerciendo y hace que sus ingresos vayan mejorando y mejoran en la medida en que la gente se dedica al negocio. Entonces, gana por sus ventas y gana por la venta de la gente que está en su negocio. Ok, crecimiento personal y además profesional. Así es, así es, porque hay todo un apoyo, nosotros no las dejamos solas. Tenemos capacitaciones tanto en producto, como lo que estamos haciendo hoy día acá en Aguascalientes, si hacemos capacitación en producto, hacemos reconocimientos, incentivos y las ayudamos a tener habilidades para el manejo de sus negocios. ¿Cómo podemos ya localizar a la empresa? ¿Dónde las podemos encontrar en redes sociales para que las estén interesadas? Bueno, nosotros tenemos nuestra página web, yambal.com, ahí a través de un botón que es contáctanos, pueden localizarnos y nosotros lo que hacemos es mandarnos a una persona para que le haga la demostración de los productos y pueda ella comprar o incorporarse a si está interesada. Muy bien, para el son del centro, muchas gracias, Fili, por esta entrevista, directora general de Yambal. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias.